Vamos, vale, arriba, entregamos premio al atleta número 48, él es Blas Luis Miguel de Aguas Blanca, fuerte el aplauso. El cuarto lugar le correspondió al atleta con el número 9, Diego Uballe, JB Jean, fuerte el aplauso para Diego. Diego sube a entregar el premio de sabores saludables, promotora que está entregando a la gente de sabores saludables a todos los atletas que han ganado.